Queremos hacer cosas grandes, el mundo será grande si te crees pequeño No me pude resistir, tuve que insistir, abrir las puertas de mi cielo Y hasta me quedé sin pelo, pero volví como el agua de marzo Inexorable como la primavera efímera, drogas que te curarán Tengas o no tengas plan, y tú pendiente de un chándal Que no te volverás a poner truños de banda Invitadlos por Semana Santa, que corran por la ciudad Total, es gratis liarla y que paguen con violencia barata Todos contra la pared, escriban su nombre en este papel Cojan la idea de rumbo que lleva este ferry Hacia tierra de nadie Yo mientras viendo tiroteos por Cali, por Medellín Sin sentir nada, madre Nada más que hambre del que puede comer Eh, dime quién, es quién Quién decide si subes o te rajas Si te enamoras o fracasas En este mundo solo somos bajas Gobiernos, mercados y cifras Cómo rendir cuentas a quien te infla Entre toneladas de cinta y revientas Vallas y revientas Mi pantón y una canción para ensuciar esa cinta Ahora diles que tuviste miedo pero ya pasó En tonos grises de resaca resistentes al sol Luce, sube al fondo de la máquina Flashean tu cara hasta tener el control Ahora olvídalo todo Mañana la misma dinámica Da la patita si te felicitan Lucha fuerte por las horas que te quitan de vida Y respira con plisa El crudo humo de la fábrica De la que depende tu familia Y lo olvidas Vallas y lo olvidas Lucha fuerte por las horas que te quitan de vida Lucha fuerte por las horas que te quitan de vida Lucha fuerte por las horas que te quitan de vida Nos enseñaron a vivir con lo poco que tenían Y así salimos con rebeldía Todos quieren gloria al final No se comen un rosco la industria Desborra el rostro Tendrás que decir que sí Si quieres sobrevivir Si lo mantienen crudo no vende Sabemos que es así Es un país de paletos y protagonistas Donde ídolos de masa pasan lista En esta vida me quedo con mi familia Mis movidas Escupir lo que al corazón le sobra Que lata sin taquicardias Cada día al margen de tus maniobras Los árboles se pudren El aire no es suficiente El calor irá aumentando en tu vientre Así que cuando terremotos y huracanes Vengan y nos lleven A ver si son todos tan valientes Listen ¿Cómo puede ser que nos tengan comprados con cuatro cuñados de mierda? Oh venga Puertas giratorias a lo lejos Veo como entran los mismos mendas ¿Cómo puede ser que nos tengan comprados con cuatro cuñados de mierda? Oh venga Puertas giratorias a lo lejos Veo como entran Insustos en nivel de vida Aquí hay familia sin comer Ellos derrumban Con putas y bebida Oligarquía Solo deudas al final del día Con ilusión Eso es lo que tú querrías Pero no nos sale ¿Cómo puede ser que las personas mueran Mientras se pegan la juerga? Padre un grupo de criminales Gastándose lo tuyo Haciéndote culpable del chanchullo De turno Me viendo el churro Un papel o dos El micro en mano Me preparando la voz Hermano canta El alter ego debe salir Tu corazón debe combatir No se arrastra Vuestros abuelos murieron por ello Por cambiarlo Aquí a los cuarenta En la edad del pavo Haciendo el gilipollas por la tele Somos millones de rehenes Entre los que eligen ¿Cómo puede ser que nos tengan comprados Con cuatro cuñados de mierda? Oh venga Puertas giratorias a lo lejos Veo como entran los mismos mendas ¿Cómo puede ser que nos tengan comprados Con cuatro cuñados de mierda? Oh venga Puertas giratorias a lo lejos Veo como entran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.